El día de ayer, aproximadamente a las 13.00, personal de la División Menores procedió a la aprehensión, o dio cumplimiento a la orden de una aprehensión de una persona que estaba sindicada de haber realizado un corte en la cara a dos estudiantes del Colegio Arce, hecho ocurrido el 29 de septiembre a horas 12.30 en las calles Villaruel y Potosí. ¿Se ha identificado en esta persona? Se ha identificado a través de los testigos, se ha dado con el nombre de esta persona y, de acuerdo a la versión de los testigos y al retrato hablado, entonces personal de la División Menores procedió a la aprehensión del presunto autor de este hecho. ¿Qué edad tendría esta persona? La persona tiene 18 años, es estudiante del Colegio Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!